De acuerdo con el artículo primero de la ley 25.320, que en su párrafo final dice que no puede interceptarse la correspondencia ni las comunicaciones de los diputados sin la autorización de la Cámara. Por lo tanto, debemos dar esa autorización. Estamos totalmente de acuerdo con la autorización, por supuesto vamos a votar favorablemente por la autorización. Habla de celular o celulares que posee el diputado. El diputado ha entregado uno, entiendo y por eso así lo dice en el dictamen, se habilita el secuestro del celular o los celulares aún cuando ha entregado uno y tenemos constancia de eso. La Cámara de Diputados de la Nación resuelve, uno, autorizar en los términos del artículo 1 de la ley 25.320 a la jueza titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, número 5, Secretaría número 9, doctora María Eugenia Capuchetti, para que se proceda al secuestro del celular o celulares que tenga el diputado Gerardo Milman y eventualmente acceder a la información y o comunicaciones que los aparatos contengan.